Escucha Primera Iniciada Doce Esta noche en la presencia de sonidos ¿Cómo dice el sonido? Venga Messi Escucha La cómica es esa Los recuerdos Son nuestros boys Y ellos han llevó Simba Tenemos otros niños Hermosa El más maravilloso Escucha Ven Mira Lo que nos escucha Lucha en Martínez Simba Escucha Cholo por él Acuera Arte de ses El zapachito Lilo de cumbia Escucha Venga 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 Venga